Si de la partida del clásico, Frago Astrid. Inmediatamente Latvia toma la punta. Segunda se ubica, último beso. En el tercer puesto, Morning Miss. En el cuarto lugar, Morfina. En el quinto puesto, muy cerca, va quedando Carla Brunella. En el grupo se aprecia Apicolapia, Hierba Bella. Recorrido los primeros 300 metros. En la punta, marcha Latvia. En el segundo lugar, último beso. En el tercer puesto, Morfina. En el cuarto lugar, lo hace Morning Miss. Luego está Apicolapia, Isis. A continuación, Persia en Store. Luego, Narrandancer, Carla Brunella. Más atrás se ubica, Hierba Bella. Están en la última curva con Latvia en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció último beso con ligera ventaja. Segunda, Latvia a cabeza. En el tercer puesto, a dos cuerpos, ha quedado Narrandancer. Faltando 300 para la meta, Latvia, último beso, cabeza a cabeza. En el tercer puesto va quedando Morning Miss. Faltan 150, Latvia quedó en la punta, un pescueso de ventaja. Segunda, último beso, tercera, Narrandancer que avanza. Faltan 80, Latvia en la punta, sigue bajando Narrandancer. Faltan 20, Latvia primera, tiene la meta. Segunda, Narrandancer. Tercer puesto en línea. Último beso, junto con Gianni Lu. Y atención, que ha caído pasando la meta, el jinete Juan Eugenio Enríquez, del número 6, correspondiente a Isis. Gana el clásico Fraud Astrid, del número 4, Latvia. Con Carlos Javier Herrera, que hace doblete. Gana el clásico Fraud Astrid. 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 Gana el clásico Fraud Astrid.